Diversidad sexual Antes de comenzar con este tema, te recomendamos ver nuestro video LGBT, cuyo enlace te dejaremos al final y en la descripción de este que actualmente estás viendo. Puedes pausarlo y volver luego de haber visto el video anterior, pues en él te explicaremos a grandes rasgos sobre la diversidad sexual, la homofobia, la definición de orientación sexual, identidad de género, entre otros temas importantes de la sexualidad. En este video profundizaremos más sobre este último concepto, la diversidad sexual. ¿Qué es el sexo? Es el conjunto de características físicas genéticamente determinadas que define a las especies como hembras o machos y diferentes estados intermedios, o sea, nace siendo hombre o mujer o intermedio. Pues no solamente existen machos y hembras en la especie humana, existen otras personas que por sus características biológicas no pueden entrar en una de estas categorías, sino que están en un estado intermedio. Hablar sobre el sexo no se refiere a algo simple, sino que engloba muchos aspectos que repasaremos a continuación. Genético o cromosómico Es lo correspondiente a los cromosomas con los que nacemos, XX para las mujeres y XY para los hombres. Es lo correspondiente a los cromosomas con los cromosomas. femeninos genitales externos va sobre si tus órganos genitales externos son masculinos o femeninos como mencionamos antes estas dos últimas pueden variar fenotípico trata sobre las características físicas masculinas o femeninas intersexualidad es muy común que las personas confundan este concepto de intersexualidad con la transexualidad o bisexualidad u otras cosas realmente no es tan complicado diferenciarlo la intersexualidad se refiere a lo que antes se le llamaba hermafroditismo o sea cuando una persona nace con características sexuales de ambos géneros macho y hembra ya sea con genitales externos ambiguos o con genitales internos pertenecientes a un sexo distinto al de los genitales externos o con cromosomas xxy esto representa un gran problema para las personas intersexuales más allá de sus genitales y sus cromosomas estas personas viven en una sociedad en donde no tienen lugar en nuestra sociedad en nuestros discursos pero dominan los hombres o las mujeres no hay cabida para nada más debido a esto muchos padres deciden someter a sus hijos a una cirugía cuando nacen con esta condición o simplemente les dejan decidir cuando tengan la madurez para hacerlo mientras pueden esperar y ver qué es lo que sucederá más adelante quizás opten por ponerles un nombre neutro pero indudablemente se seguirán refiriendo a ellos como él o ella el género el género en nuestra sociedad está determinado por el sexo de lo cual ya hablamos antes y aquí solamente hay de dos sopas o eres niño o eres niña al momento de nacer si sales con un pene inmediatamente te ponen tu pañalero color azul y tu cuarto decorado con carritos o juguetes de acción se te viste con pantalones cabello corto y se te entrena para ser un hombrecito se espera de ti que seas rudo que no llores y que te comportes conforme el rol dentro del cual has nacido así mismo si al momento de llegar al mundo apareces por ahí con una vagina se te pone una falda se te enseña a sentarte con las piernas cruzadas a ser sensible alejarte de juegos bruscos y convertirte en toda una señorita y entonces los roles de género se van encargando de moldearnos de acuerdo a como la sociedad espera que nos comportemos de una determinada forma si somos hombres o mujeres determina nuestra forma de vestirnos de hablar de caminar de expresarnos de pensar de todo esto es lo que termina diferenciándonos nos vuelve desiguales de esta forma ya no tiene el mismo valor ser un hombre a quien se le dan elementos más privilegiados que ser una mujer identidad de género este se refiere a cómo nos sentimos nosotros nuestra percepción íntima de sentirnos como como hombres mujeres mujeres una combinación de ambos o incluso no sentirse identificado con ninguna como esta identidad de género se refiere a un convencimiento íntimo y se encuentra solamente dentro de nosotros esto no puede ser perceptible o visto por los demás a esto también se le conoce como identidad sexual o sexo psicológico expresión de género se refiere a cómo nos expresamos en nuestra sociedad todo el tiempo estamos expresando nuestra sexualidad constantemente la estamos comunicando mediante nuestra forma de hablar de caminar de vestirnos de actuar el cómo realizamos o expresamos todo esto es a lo que se le denomina expresión de género trans travestismo se refiere a una manifestación de la diversidad sexual que se caracteriza por el empleo de vestimenta conductas accesorios y demás cosas que son propias del otro género o sea cuando siendo hombre me suelo vestir y actuar como mujer o cuando siendo mujer me suelo vestir y actuar como hombre esto puede ser por diversos motivos y no es algo permanente sino que suele ser por gusto trabajo o diversión por ejemplo tantos personajes de televisión que vemos continuamente interpretando papeles del sexo opuesto a modo de parodia o simplemente puede ser que me gusta vestirme de tacones de vez en cuando esto no quiere decir que una persona travesti sea necesariamente gay sino también pueden ser heterosexuales homosexuales bisexuales hay que señalar además que todas estas interpretaciones paródicas en muchas ocasiones terminan dañando la imagen o desinformando sobre todas estas situaciones pues solemos ver actores parodiando a personas homosexuales o travestis o lo que se te ocurra presentando comportamientos, gestos, manerismos y demás serie de cosas ridículas y si, sin malas intenciones quizás, mas que con el único fin de entretener sin embargo, tras verlos y crecer con esta imagen durante tantos años es inevitable sentir un poco de repeluz cuando nos encontramos con personas que no comparten nuestras mismas ideas o cuando nosotros mismos presentamos comportamientos que no son acorde a nuestro género por decirlo de algún modo y es aquí en donde entra todo ese tema de la homofobia homofobia internalizada para lo cual te recomendamos de nuevo ver nuestro video anterior LGBT pues en él te explicamos de qué va todo esto y el por qué la homofobia es algo que nos afecta a todos por igual independientemente de si somos heterosexuales o no Transgeneridad va sobre las personas que se cuestionan sobre la necesidad de escoger entre los roles masculinos o femeninos el rol en el que se desenvuelven no coincide con el sexo ni el género que se les ha asignado no es un término que esté completamente claro pues ha habido muchas interpretaciones muy distintas sobre la transgeneridad así que podemos dejarlo como va sobre las personas que no están de acuerdo con lo que la sociedad espera de ellos hablando del sexo con el que han nacido es como esas veces en que no estamos seguros de qué parece tal persona pues sus conductas no van acorde a su sexo no sabemos lo que ellos sienten realmente ni ellos tienen la necesidad de ir divulgando su orientación sexual independientemente de lo que la sociedad piense de ellos estos pueden ser heterosexuales, bisexuales, homosexuales o cuantos etc. se te ocurran transexualidad se refiere a cuando el sexo con el que nacimos no va en el mismo camino de nuestra identidad nuestra mente y nuestro corazón no están en el mismo camino es decir yo nací como hombre pero me identifico como mujer es como cuando dicen es un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer o viceversa en resumen trata sobre una discordancia entre el sexo y la identidad de género pero si por ejemplo yo nací siendo hombre y me siento mujer no quiere decir que me gusten los hombres o sea que sea gay sino que pueden gustarme las mujeres y en este caso sería una mujer transexual y heterosexual una mujer transexual es una persona que a pesar de haber nacido con genitales masculinos se siente y se vive como una mujer y nada de esto tiene que ver con ser homosexual, heterosexual o bisexual esta mujer transexual puede tener la orientación sexual que a ella le venga en gana este último concepto no se refiere a una patología sino que es una expresión más de la sexualidad humana de la diversidad sexual es muy común ver que a estas personas se les discrimina más en la sociedad pero intenta entenderlo de esta forma todos tenemos algo en nosotros que nos disgusta podemos vernos al espejo y sentirnos gordos escuálidos con un color de piel que nos disgusta una nariz muy puntiaguda o unos ojos que miran hacia ambos lados pelones lampiños feos bonitos y queramos o no eso es incómodo para nosotros independientemente de lo importante de aceptarse o no es algo que está ahí y que no podemos negar algo que en la mayoría de las veces nos gustaría cambiar y con lo cual no nos sentimos a gusto imagínate ahora cómo sería ir por la vida dentro de una piel de un cuerpo que no sientes como tuyo preferencia sexual heterosexual homosexual bisexual asexual y cuanto se te ocurra o sea si te gustan los chicos o las chicas y demás este concepto no es realmente muy difícil de entender pero si es difícil diferenciar entre orientación sexual preferencia sexoerótica y práctica sexual esto es muy confuso para la mayoría de las personas la orientación sexual es una tendencia innata con lo que ya nacemos la preferencia sexoerótica es una construcción social lo que nosotros pensamos que nos gusta y decimos pensamos porque este deseo a veces es ignorado por nuestra orientación sexual de nuevo te recomendamos ver nuestro video LGBT en donde podrás comprender mejor a qué va todo esto más específicamente en la parte de homofobia las prácticas sexuales hacen referencia a lo que hacemos y con quién los dos conceptos anteriores se refieren más que nada a la atracción y práctica sexual por otro lado hace referencia a la acción en este sentido yo puedo ser un hombre heterosexual y que de vez en cuando me gusta tener relaciones sexuales con otros hombres pero esto no significa que yo sea un hombre homosexual o bisexual sino yo me defino como un hombre heterosexual con prácticas bisexuales quizás todos estos conceptos y temas te parezcan muy confusos o sin sentido quizás te ofendan quizás te parezcan interesantes podrás estar de acuerdo o no con ellos pero es indiscutiblemente importante entender todos estos conceptos y aceptarlos no ocasionarás que de pronto la comunidad LGBT se propague por el mundo y las personas se cambien al otro bando o se pasen al lado oscuro o como le quieras decir las nuevas ideologías de género no van a homosexualizar a nadie no es gripe no se te va a pegar nada sin embargo si terminas aceptando e incluyendo todos estos temas a la forma en la que ves el mundo y a las personas las cosas pueden mejorar enormemente en una sociedad más inclusiva libre armónica sin prejuicios en donde todos puedan expresarse sin miedos sin roles sin colores con la total libertad de hacer lo que se les hinchen los huevos o varios o siendo más inclusivos las gónadas si te gustó el vídeo dale like y suscríbete activa la campana de notificaciones para que youtube te avise cuando subamos un nuevo material de esta manera podremos seguir haciendo más vídeos así deja tus opiniones en la caja de comentarios nos gustaría leerte o escribimos a nuestras redes sociales en facebook o al correo cisco11 arroba gmail.com gracias